Hola Olita, en este vídeo os voy a explicar un poco cómo funciona el exportar múltiples archivos desde OpenSCAD, que normalmente suelen ser archivos parametizables, esa es la gracia, que nosotros tengamos un archivo, hagamos un pequeño cambio, y exportar múltiples archivos de este tipo. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis mejor. Yo todas las vacaciones, me voy de viaje, me voy con mi familia, y mi padre de toda la vida colecciona las monedas de euro. Como cada país sabéis que tiene una cara distinta de sus monedas, de hecho tiene varias colecciones, pues es una colección bastante interesante, ¿verdad? El caso es que siempre las tienen guardadas en algún cajón y no se exponen, y ya tiene bastantes, lleva años. Y el otro día se nos ocurrió que podía ser una buena idea tenerlas organizadas mejor, ¿no? Para coleccionarlas mejor, saber cuáles te faltan, etcétera, etcétera, incluso exponerlas. Como siempre, que se me ocurre esta idea, se me ocurre cómo podría hacerlo yo, y luego pienso, bueno, a ver si lo ha hecho alguien ya, y me ahorro el trabajo, ¿verdad? Bueno, pues en este caso, efectivamente, busqué en Zingiverse, y el usuario, vamos a decir bien el nombre, el usuario José Manuel Loureiro Vázquez, que es de España, había creado esta colección. Esta colección muy chula, donde veis, son unas plaquitas donde puedes almacenar la colección de monedas. Las de 50, 1 o 2 euros, y las de cobre o bronce. Es muy interesante porque es una solución muy sencilla, el diseño está muy bien hecho y funciona. He hecho varias impresiones y funciona. El único problema es que a mí me interesaba que tuviera el nombre del país, y en este caso no hay. En este caso, en el diseño, ha puesto esta serie de agujeros para ahorrar material, lo cual está genial, lo hace más ligero, se tarda menos en imprimir, gastamos menos dinero, pero a mí me interesa poner el nombre. ¿Dónde? Bueno, pues yo decidí que el nombre me gustaría poder ponerlo aquí. Habría muchas opciones en el caso de ese diseño. Yo podría rellenar esto y poner un pequeño recuadro, ¿no? Que se pueda escribir a boli el nombre de cada país, pero me parecía más interesante que el propio diseño tuviera el nombre, lo tuviera incrustado, digamos. Por eso, en base al diseño de José Manuel, he realizado mi propio diseño, ¿vale? Mi propia modificación. Para que os hagáis una idea, aquí lo podéis ver, en el Think Review, la idea es esta, ¿vale? Simplemente he modificado el diseño, lo he hecho ligeramente más grande, porque las tolerancias de mi impresora lo necesitan, si no, las maneras no entran bien. Y la idea es que el nombre de cada país de la colección esté a la izquierda, ¿de acuerdo? Muy sencillo. Bien, pues a la hora de diseñar decidí importar el STL, repararlo, etcétera, para poder manipularlo, y luego lo que decidí fue utilizarlo en OpenSCAD. Vamos a ver OpenSCAD. ¿Por qué OpenSCAD? Bueno, OpenSCAD destaca, aparte de porque es un paradigma de diseño 3D totalmente distinto, basado en programación, destaca que su principal ventaja es esa, es parametrizable. Como estamos programando, entre comillas, estamos describiendo, pues es parametrizable. Nosotros podemos poner esta serie de variables y esas variables modificarán el diseño, lo cual es muy cómodo para este caso. Daros una idea, ahora mismo hay 19 países en la Unión Europea que utilizan la moneda euro. Eso significa mínimo 19 placas con nombres distintos. Además, bueno, cada país puede tener varias colecciones. Ejemplo, en España tenemos las monedas de un euro del antiguo rey y ahora hay monedas de un euro del nuevo rey. Para que os hagáis una idea, bueno, podéis tener 20.000 placas con 20.000 nombres. Claro, esto implica una cosa, al final yo tendría que generar a mano 19 STLs, cambiando el nombre poco a poco en orden y la idea no era esa, sino automatizarlo. Bueno, fijaos, os voy a explicar un poquito cómo funciona este programa OpenSCAD, ¿vale? brevemente. Simplemente tengo una variable llamada country y un tamaño de fuente. A partir de ahí, lo único que hago es coger el archivo original, lo he escalado ligeramente por el tema de las tolerancias que os he comentado, coger mi texto y poco más. Lo único que hago es eso y ya está. Pero fijaros, aquí hay dos cosas interesantes. Una es el comando test, que nos permite escribir directamente texto en OpenSCAD y el comando test lo estoy pasando country y el tamaño de la fuente. El tamaño de la fuente voy a tener que ir variándolo según el número de letras del país. No es lo mismo España, que ahora mismo cabe más o menos bien con 4.5, que Lusenburgo, que sencillamente no va a caber porque son demasiadas letras. Fijaos, ¿veis? Lusenburgo no cabría. Luego necesitaríamos que Lusenburgo tuviera un tamaño de letra menor, ¿verdad? Bueno, esta sería un poco la idea. Como veis, es un archivo OpenSCAD muy sencillo y yo podría generar los 19 países a mano, no tardaría mucho, media hora o así. Pero la idea era aprender cómo hacer esto automáticamente. ¿Cómo lo he hecho? Pues curiosamente, OpenSCAD tiene comandos por terminal, comandos por shell. Fijaos, si nos vamos a la ayuda de OpenSCAD, hay cosas muy interesantes. Bueno, por supuesto, cómo funciona, OpenSCAD, Options File, bla, bla, bla. La opción de Output File, que nos permite exportar archivos, en este caso, STL es lo que nos interesa. Y hay otra opción muy interesante, que es la D mayúscula. Fijaos, D Barbal. Y esta opción, lo interesante que tiene y el potencial real que tiene en la exportación de OpenSCAD es que nos permite directamente pasar variables al propio programa OpenSCAD. Esto significa que desde la terminal le puedo decir ahora country va a valer, en vez de España, va a valer Luxemburgo. O en vez de España, Francia. Y el tamaño de fuente, si es Luxemburgo, en vez de 4,5, ponlo a 3,5. Y eso es muy, muy, muy interesante si queremos automatizar que esos 19 archivos STL se generen solos. Fijaros cómo lo vamos a hacer. Aquí tengo el comando guardado, para que lo veáis. Y el comando individual sería este. OpenSCAD, la opción "-d", que hemos dicho. Aquí le paso la variable con comillas. Es un poco problemático. Me costó mucho tiempo encontrar cómo funciona esto, porque tiene problemas a la hora de pasarle las comillas, a la hora de tratar las comillas, pero con comillas simples. Y luego si vais a pasar un string comillas dobles, debería funcionar en la mayoría de los casos. No debería dar problemas. Fijaos, en este caso yo le digo "-d", y la variable country va a valer Wichita. ¿De acuerdo? "-o", que es el output, pru STL y mi archivo SCAD. ¿De acuerdo? Que va a ejecutar. Si yo ejecuto esto, tarda un poquito porque está exportando, renderizando y exportando. Si yo ejecuto esto, ya ahora tengo un nuevo archivo, llamado pru STL, que vamos a abrir ahora. Fijaos, aquí tenemos el archivo personalizado con el nombre de Wichita. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la idea. La idea es hacer esto automáticamente 19 veces. Para ello habría dos opciones. Podría hacer mi propio script con BAS, con Shell, o bueno, en mi caso, por simplicidad y por ahorrar tiempo, lo que he utilizado es un programa Python. ¿De acuerdo? He generado un programa Python muy sencillito, que utiliza dos librerías. Por supuesto, OSP, de sistema operativo, y una librería muy interesante, que utiliza muchos programas, que se llama Subprocess. Subprocess nos permite, básicamente, llamar desde los programas Python, escribir comandos en la terminal, directamente desde un programa Python, como si un ser humano estuviera escribiendo. ¿De acuerdo? Bueno, eso tiene un grandísimo potencial. Si sabes muchos comandos, puedes navegar por la terminal, crear carpetas nuevas, aunque por supuesto Python tiene otros métodos mejores para hacerlo, utilizar programas Texto Speech, y en este caso yo lo utilizo para generar automáticamente este comando que hemos comentado antes para cada país. ¿Cómo lo hago? Bueno, es muy sencillo. Fijaros, yo aquí tengo una lista, un listado de países, y bueno, tengo dos versiones. Tengo la versión inglesa, por defecto, y la versión en español. En nuestro caso, vamos a querer que nos generen los países en la versión en español. ¿De acuerdo? Como os he comentado, son 19 países. Lo he sacado directamente de la página web de la Unión Europea. Se podría escapear directamente de la página web de la Unión Europea cada vez que quisiéramos esa información, pero por simplicidad lo he dejado. Y nada, como veis, es un programa sencillísimo. Yo tengo un main, y dentro del main simplemente recorro mi listado, imprimo cada listado, y dependiendo del tamaño de su letra, hago un subproces cal distinto. Es decir, el subproces cal es básicamente la función que nos permite escribir en la terminal desde el programa. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona subproces cal? Muy sencillo. Tú le pasas el string que vas a escribir en la terminal, y una segunda opción que es sell true, ¿de acuerdo? Que tiene que estar activada por defecto. Bien, algunos problemas que puede dar openSubproces.cal. El tema de las comillas. Como comentábamos antes, las comillas son muy importantes. Normalmente, tienes que tener problemas y tienes que utilizar los valores de escape cuando vas a meter comillas dentro del propio string. Entonces, a la hora de construir este tipo de strings con variables, por ejemplo aquí country, ¿veis? Country va a ser mi país actual dentro de mi listado. Luego va a ir variando con el tiempo. Pues es un poco no problemático, porque no da problemas, pero hay que ir paso a paso para enterarte bien de qué estás haciendo y si lo estás haciendo bien. Estás creando el string bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues básicamente aquí, dependiendo del tamaño de número de letras del país, ¿vale? El tamaño del string, pues yo llamo al comando OpenScat con un tamaño de fuente distinto. Le digo OpenScat menos D, country, es decir, la variable es igual a la variable que toque, Alemania, Austria, lo que sea, y otro menos D para una nueva variable, fontSize, el tamaño de fuente, en este caso, como es muy grande, ponmelo a 3, ¿de acuerdo? Y el output va a ser el nombre del país, barra baja EuroCollection.stl. ¿De acuerdo? Y nada, llamo al programa y debería funcionar. Si está bien escrito, en la terminal se ejecutará. Lo mismo para mayores que 6, entre 9 y 6 y lo mismo para los demás, pero con otro tamaño de letra. Por último, utilizo el notificador de Linux, ¿vale? De NotifySend, lo llamo desde la propia terminal, para decir que, bueno, que simplemente el programa ha terminado su trabajo, ¿de acuerdo? Es muy sencillito. Bueno, vamos a ejecutarlo. Este programa está construido en Python 3. Python 3. Vamos a ponerlo bien. Vale, en el momento que lo ejecuto, me empieza a renderizar y a generar el STL de cada país. Va un poquito lento, pero para que os hagáis una idea, vamos directamente al programa, a donde se están generando los archivos. ¿Veis? Ya tenemos Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, acaba de salir otro. Van a ir generándose automáticamente. Tarda un poquito porque son 19 países y lo que está haciendo es pasarle la variable, renderizar el archivo en OpenSCAD, que de por sí es complicado porque es a partir de un STL, y exportarlo al nuevo STL. Pero, ¿veis? Están saliendo aquí poco a poco. Ahora, cuando termine, debería salirme en la esquina superior derecha una notificación diciéndome que el programa ha terminado. Vamos a ver, vamos a ver, va por Estonia, Finlandia. Estamos a punto de terminar. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12. Está cerca de terminar. Letonia, 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 Luxemburgo, que es uno de los más problemáticos por el tema que os digo del tamaño de la letra. Hay que tenerlo en cuenta. Dependiendo del número de letras, he tenido que cambiar la fuente a más o menos automáticamente. Países bajos. Curiosamente, no he conseguido que funcione bien el comando de OpenSCAD cuando le paso una variable con espacios. Debería pasarle el comando de espacios dentro de la terminal y con eso funcionaría bien. El string ya preparado para pasárselo. Y Portugal. Bueno, ya ha terminado. Nos sale la notificación. Y vamos a ver si es verdad. Aquí tenemos todos los países que hemos generado. Y vamos a abrir uno de ellos. Vamos a probar, por ejemplo, Italia. Bueno, pues ahí está. Tendríamos el nombre Italia en su diseño. Vamos a probar otro, por ejemplo. Uno complejo, Luxemburgo, para que veáis cómo se adapta la fuente. Como Luxemburgo es una palabra muy larga, pues ha adaptado la fuente para que sea más pequeña. Nada más. Simplemente en este vídeo hemos aprendido cómo podemos exportar múltiples STLs a partir de un archivo OpenSCAD parametrizable. Directamente lo parametrizamos desde la propia terminal y utilizando un script propio o un programa en Python o lo que sea, vamos llamando al comando de OpenSCAD para que personalice ese archivo. De esta forma podemos crear 19 o 55 o 100 o 200 archivos STLs, cada uno personalizado. Ejemplo que se me ocurre, que por alguna razón no queráis hacerlos bajo demanda, es decir, de repente me llega... Quiero hacer un llavero, ¿vale? Quiero hacer un llavero con el nombre personalizado de la gente, los llaveros de veraneo. Y me llega Pepa y me dice, quiero el llavero de Pepa. Entonces en ese momento lo escribes y lo imprimes. Pero si por alguna razón quieres tener cientos de llaveros ya preparados para vender con distintos nombres para que surja una Pepa y decida comprarlo, pues una forma chula de hacer eso sería utilizar OpenSCAD y que automáticamente tener un listado de nombres y automáticamente te generara los archivos STLs de esos llaveros para que tardaras menos. Pepa se da un paseo por el paseo marítimo y en 10-15 minutos lo que tarda vuestro llavero lo tiene o bueno, ya lo tienes directamente para vender, que sería un poco la idea. Y podrías generar, pues eso, 200 archivos STL sin tener que hacerlo a mano. Nada más, espero que os haya gustado. Un saludo.